Bienvenidos a todos nuevamente a mi canal Prometheus 2879. Seguimos entonces adentrándonos en los conceptos de Ferdinand de Saussure del curso de lingüística general, libro del año 1916. ¿Qué términos, qué conceptos vamos a analizar hoy? El concepto de signo principalmente, signo susuriano, signo lingüístico. ¿Qué conllevará dentro de este concepto otros principios básicos o característicos, como por ejemplo el concepto de significante, el concepto de significado, el concepto de significación, el concepto de doble articulación o desdoblamiento, el concepto de arbitrariedad, el concepto de linealidad y el concepto de mutabilidad e inmutabilidad. ¿Sí? Estos siete términos serán los que desarrollaremos entonces en este segundo vídeo. Vamos a dar inicio a la explicación del término signo. La palabra signo es una palabra añeja dentro de la historia de la humanidad. Es una palabra muy antigua, ¿no? Utilizada en los apólogos, en las parábolas, en las leyendas, en los mitos. Así que, por lo tanto, estamos hablando de una palabra que es muy ambigua en sí misma. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando nosotros hablamos de signo, también cómodamente podríamos estar refiriéndonos a símbolos, a íconos, a índices o alegorías. Así que, aclarando este punto, vamos a cenirnos a la definición de Ferdinand de Sosir, nada más. ¿Por qué? Repito, porque las definiciones de signo variarán dependiendo de los teóricos de la lingüística que uno estudie. Bien, entonces, para Sosir, el signo lingüístico es una entidad psíquica, mental. Esta entidad es binaria. ¿Qué quiere decir? Que está compuesta por dos planos o por dos caras. Estos dos planos van a ser, en primer lugar, el significante o la imagen acústica. Y, en segundo lugar, el significado. ¿Sí? Que los vamos a definir brevemente. Vamos, entonces, con la primera dimensión, el primer plano, que es el significante, ¿no? O también llamado imagen acústica. Bien, Sosir definirá a este concepto, o este primer plano del signo, como una huella de carácter psíquico, una representación mental de nuestros sentidos. Esa es la definición técnica. Si nosotros tuviésemos que comprender el significado desde una definición un poco más prosaica, o coloquial, o más llana, ¿sí? Podríamos, entonces, decir que el significante es todo aquel signo que se nos presenta mediante enunciación. ¿Sí? Tanto oral o escrita. ¿Qué quiero decir con esto? Cada palabra, cada letra, cada morfema que yo escribo o pronuncio, eso es un significante. ¿Sí? Por eso habla de una representación mental de los sentidos. Cuando yo escribo mi nombre en un pizarrón, o cuando digo hola, eso es un significante. Claramente. Por otra parte, tenemos al significado. Bien. ¿Qué es el significado, entonces? Es el concepto. Es la idea mental que surge inmediatamente a partir de la enunciación del significante. ¿Sí? Entonces, yo escribo perro, o digo perro, ese es el significante, e inmediatamente el cerebro asocia esa cadena hablada, como la llama suciur, asocia esa cadena hablada, con una idea o un concepto de carácter cultural y social. ¿Sí? Y presten atención a esto, porque tiene que ver con la arbitrariedad del signo que vamos a hablar después. ¿Sí? Significado. Concepto. Idea. Significado. Por su parte, la significación es un proceso, es un acto de unión entre las dos caras, ¿sí? O las dos dimensiones del signo lingüístico. Es la unión arbitraria, no natural, porque eso dependerá de la más hablante, del idioma y de la cultura correspondiente, si son ellos los que van a producir o, digamos, a legitimar que este significante y que este significado puedan unirse en un acto de significación. Cuando se logra el acto de significación, dice suciur, entonces lo que se produce es la concreción del signo, claramente. Si yo enuncio de manera escrita u oral la palabra perro, inmediatamente se produce la asociación conceptual o de significado dando lugar al signo lingüístico. Si yo enuncio la palabra, la palabra, ¿no? O la letra A, se produce la asociación mental y da como lugar el signo lingüístico de Saussure. Sin embargo, tengan en cuenta o presten atención que esto se produce en la teoría de Saussure. Por ejemplo, para Peirce el signo no terminaría ahí, ¿no es cierto?, sino que tendría como resultado constante la semiosis infinita a partir del interpretante. Eso por un lado. Y en el caso de Hinslet, por ejemplo, el signo no terminaría ahí solamente, sino que estaría relacionado con los conceptos de connotación y denotación, que también, repito, serán analizados en posteriores videos. Pero quiero que quede claro, el concepto de significación que da lugar como este punto final al signo, repito, solo le pertenece a Saussure. Si la significación es un acto y un proceso encargado de unir al significante y al significado para dar como producto final el signo lingüístico, cabría preguntarse qué fuerza es la que impulsa a estos dos planos del signo a unirse de esa manera. Y también cabría preguntarse si esta fuerza que los une es una fuerza natural, ¿no?, o de motivación natural, espontánea, o si es una, digamos, fuerza de coacción, ¿no es cierto?, una fuerza no natural. Bueno, en este aspecto, Saussure se quedará con esta segunda opción, ¿no? Él dirá que el significante y el significado estarán unidos a partir de un enlace no natural. ¿Qué quiere decir Saussure con esto? Que porque uno llame perro a un perro, ¿sí?, no necesariamente la cosa en el mundo natural tendría que haberse llamado perro, o nosotros no lo sabíamos, ¿no? El hecho de que nosotros como sociedad cultural le hayamos puesto a un animal determinado perro no es más que una convención social, es un contrato lingüístico, ¿sí? Es un contrato lingüístico, una convención social que determina que en castellano a tal animal se lo llame perro y a otro se lo llame león. Pero quizás en otras culturas, en otros idiomas, esto no sea verdaderamente así. Este concepto, este enlace no natural, ¿sí?, esta fuerza a la fuerza que une al significante y al significado, Saussure lo llamó arbitrariedad del signo, algo arbitrario, algo que, ¿no es cierto?, impone, que se impone por la fuerza que se impone coaccionando. Esto no es un problema de Saussure, ¿sí? Esto no es un problema de Saussure. La idea entre si el nombre que tiene la cosa le corresponde por origen o no, ¿no?, o si la cosa ya nacía con ese nombre, era una problemática que ya los nominalistas, allá hace tiempo, ¿no?, y en la antigüedad, también estaban preocupados con este tema. Uno de los grandes precursores del dilema de la cosa y el nombre, el nombre y la cosa, fue Porfirio. O sea que esta tradición de la arbitrariedad del signo era un problema que aquejaba o que aquejó a los grandes filósofos de la antigüedad, ¿no? Entonces, Saussure termina como aceptando esta realidad de que no hay una relación natural, repito, entre la cosa y su signo, entre la cosa y su nombre, ¿no? Lo que los motiva a producir entonces la significación es un acto arbitrario, un enlace no natural. Se denomina doble articulación a la facultad que tiene el signo lingüístico de operar en dos planos posibles, en dos niveles de desdoblamiento. Estos dos niveles son los siguientes. En primera instancia, las unidades significativas. ¿Qué son las unidades significativas? ¿Cómo lo dice la palabra? Aquellas que nos dan una idea, ¿sí? De significado, de sentido del signo lingüístico. ¿Qué otros signos posibles serán, digamos, los responsables de darnos esta idea de significado o de sentido? Bueno, van a ser los sememas, como la palabra lo dice, ¿no? Viene de semántico, significado, y principalmente van a ser los morfemas. Los morfemas de todo tipo. Los morfemas afijales, como los prefijos, los sufijos. Los morfemas flexionales, los que determinan el género y el número. Y, principalmente, los morfemas base o raíz, que son los que le dan el sentido, el significado global a toda la palabra. En segunda instancia, vamos a tener las unidades distintivas. Las unidades distintivas van a ser muy diferentes a las unidades significativas. ¿Por qué? Porque las unidades distintivas nos van a dar la idea de forma del signo, ¿sí? De una forma estructural. Pero no nos van a dar, de ninguna manera, la idea de significado. ¿Qué signos, qué partes de la palabra nos pueden, entonces, dar esta idea de estructura, de forma, pero no de significado? Muy fácil, los fonemas o grafemas. ¿Qué son los fonemas y grafemas? Bueno, lo que nosotros, de manera coloquial o vulgar, llamamos letras. ¿Sí? Un fonema es si está enunciado de manera oral. ¿No? Perro. Tengo ahí cinco fonemas. Si yo escribo la palabra perro, tengo cinco grafemas. Entonces, vamos a analizar una pequeña palabra para que nosotros podamos entender. Vamos a utilizar la palabra saladero. ¿Sí? Bien. Sé entonces que la palabra saladero tiene como morfema base o como morfema raíz la palabra sal. ¿No? Entonces, yo lo tuviese que marcar. Digo, sal es una unidad distintiva, una unidad significativa. En este caso, es un morfema base. Lo otro, ¿sí? Será, entonces, un prefijo. Que me indicará oficio, profesión, etc. ¿No? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que sal es el morfema base dentro de saladero? Porque empiezo a ser una familia de palabras, ¿no es cierto? Sal, saladero, salado, salinas, etc. Entonces, eso me estaría dando la idea. ¿Cuáles serían las unidades distintivas en la palabra saladero? Bueno, las unidades distintivas son los ocho fonemas o los ocho grafemas de la palabra saladero que me estarían diferenciando, por ejemplo, de la palabra salinas que tiene siete unidades distintivas o siete grafemas o siete fonemas. Ahí, entonces, radica o, digamos, o se podría analizar el plano de desdoblamiento del signo lingüístico. La linealidad del significante es una cadena de signos, ¿sí? Es una extensión en una sola dimensión. Y los signos que están dentro de esa cadena, la característica particular, es que no se pueden superponer. Y el hecho de que los signos no se puedan superponer es lo que le va a dar legitimidad a todas las lenguas para que puedan manifestarse, para que puedan exteriorizarse. Porque si los signos se superpusieran entre sí, no habría lengua posible. Tanto en el castellano, gente, como en cualquier otra lengua. Vamos a corroborar con un pequeño ejercicio este concepto para que lo podamos entender entre todos. Ustedes pueden seguirme con el ejemplo que voy a dar del libro o pueden en su casa agarrar un título de cualquier periódico, cualquier libro, el título de una película. Lo pueden hacer con cualquier cosa porque en realidad no estamos analizando los semánticos, sino que estamos analizando simplemente, repito, esa sucesión de signos que no se pueden superponer. Bueno, entonces, vamos al libro nuevamente. Yo voy a elegir la palabra lingüística. Fíjense qué interesante. Desde las unidades distintivas, de paso repasemos un poquito, desde las unidades distintivas en el concepto de doble articulación, yo acá tengo 11 grafemas, porque está escrito, o fonemas. ¿No es cierto? Porque también lo puedo enunciar. Bien, estos 11 grafemas o fonemas, fíjense que no están superpuestos unos con otros. Por eso habla de cadena hablada, Saussure. Es una cadena hablada de signos, donde cada uno ocupa un lugar y viene el siguiente, viene el siguiente, viene el siguiente. Pero esta definición de linealidad del significante en una sola extensión y en una sola dimensión que puede ser temporal o física, recuerden, en una dimensión temporal o física, puede aplicarse a esta sola palabra como también puede aplicarse a todo el título. Fíjense, curso de lingüística general. Si yo tomo cada palabra por un signo lingüístico de manera independiente, fíjense que ninguna se superpone con la otra, sino que formarían una cadena. Curso de lingüística general. Pero a su vez, cada palabra que es un signo lingüístico en sí mismo, tiene a su vez signos que no se superponen entre sí para dar origen, para dar origen a la palabra. Fíjense, los morfemas de la palabra, perdón, los morfemas no, los fonemas y los grafemas de la palabra curso no se superponen. Lo mismo, los fonemas y los grafemas de la preposición de. Fíjense, es decir, si tomo al signo como grafema o fonema, no se va a superponer a ningún otro grafema o fonema. Si tomo el signo lingüístico como una palabra, no se va a superponer a la palabra siguiente. De una manera o de otra, la linealidad del significante, entonces, prohíbe la superposición de signos en el plano temporal y físico. Tramo final del segundo video de los conceptos más relevantes del curso de lingüística general del teórico ginebrino Ferdinand de Saussure. En esta parte última del video analizaré los conceptos de mutabilidad e inmutabilidad, pero empezaré en primera instancia por el concepto de inmutabilidad, porque es el más complejo y es el más largo. ¿Sí? Y después el de mutabilidad, digamos que aunque parecen contradictorios, ¿no? También tendría su lógica de ser. Bueno, en el inicio del video yo hablé del concepto de arbitrariedad, ¿no? Es decir, que entre el significado y el significante se producía una relación, un fenómeno de significación que daba como producto final el signo. Y expliqué que esta unión estaba coaccionada, ¿no es cierto? Se producía de manera no natural y que esto era una arbitrariedad por parte de la más hablante que establecía un contrato lingüístico de manera implícita, ¿no? No es que va casa por casa preguntando a ver, ¿usted quiere llamar al perro y vidrio el vidrio? No. El contrato es histórico y es implícito. Se va generando de esa manera, pero todos lo aceptamos. Bueno, entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que aceptar que la lengua nos ofrece esta arbitrariedad, esta coacción? Bueno, Saussure dice que la lengua es algo que nos viene heredado, ¿no es cierto? Muy bien. Pero que como nos es heredada hay que aceptarla. Que nosotros como hablantes estamos atados a las manifestaciones y a las reglamentaciones de la lengua y que nosotros como más hablante y como sociedad no tenemos el poder de elección consciente para cambiar los significantes y los signos a nuestro antojo. ¿Sí? Tenemos que aceptarla de esta manera la lengua ya que se ha comportado de esta manera en cualquier época histórica. No es que esto sucede ahora. ¿Sí? Entonces, la lengua como herencia es rígida e inmutable. Nosotros no podemos cambiar el significante y el signo a nuestro antojo. Bien. He anotado algunas características muy interesantes de por qué el signo y la lengua se tornarían inmutables o no proclives al cambio. ¿No? Bien. Una de las características principales que digamos que negarán la mutabilidad del signo o que promoverán la inmutabilidad dice Saussure es las instituciones producen un equilibrio un balanceo entre la voluntad social y la tradición. Claro, fíjense qué interesante esto, ¿no? Es decir, la historia la historia y la lengua crean instituciones. Esto es maravilloso, ¿no es cierto? Esto ya lo hablaba Foucault también. Repito, la historia y la lengua crean instituciones. Estas instituciones a su vez tienen una cierta libertad no un libertinaje. Estas instituciones tienen una libertad que tienen que controlar pero a su vez estas instituciones controlarán la libertad del individuo. ¿Sí? Por eso habla de un balanceo y de un equilibrio. Es decir, por eso existe la RAE claramente, ¿no? Porque que haya un grupo de inadaptados lingüísticos sociales que quieran crear una jerga e imponérsela a todo el mundo, bueno, yo lo dije anteriormente, el problema no es que un pequeño grupo invente una jerga o un argot para jugar entre ellos a los espías. No, ese es el problema. El problema es cuando la jerga o el argot intenta imponerse desde el Estado a las mayorías claramente. Entonces, para eso tienen que estar las instituciones que rijan y que promuevan este balanceo y este equilibrio. Así que ese es un factor por el que la inmutabilidad del signo se mantiene ahí firme. Otra característica es que hay factores históricos, múltiples factores históricos que juegan, ¿no es cierto?, a favor de la inmutabilidad de la lengua, como puede ser la tradición, como puede ser cierta lengua literaria, ¿no es cierto?, famosa en algún corpus literario, como puede ser la lengua inglesa del siglo XVI de Shakespeare, como puede ser la lengua francesa del siglo XVIII, ¿no es cierto? Digamos, hay factores históricos y de tradición que impiden que la lengua se vuelva dinámica y muy flexible como si lo era o lo es el lenguaje. Otro factor, entonces, que impediría la inmutabilidad es, o que favorecerá la inmutabilidad, es el esfuerzo de aprendizaje de la lengua materna. Claro, digamos, cuesta tanto aprender la lengua, manejarla, ¿no?, que, digamos, cambiarla no sería tan fácil porque hay mecanismos muy complejos y que tiene que ver con la cuarta característica, dice, carácter inconsciente de las reglas de la lengua como para cambiarlas. Claro, es decir, esto es como quien se sube a un auto, ¿no? Todos sabemos que prendemos el auto, arranca, pero solo los mecánicos especializados saben los procesos de mecánica, de física, de combustión que se dan adentro de un motor. Entonces, el que no sabe, como es mi caso, el Lego, se mantiene aparte y se calla la boca y no dice nada, es decir, solo prende el auto y lo hace andar. Bueno, en este caso es lo mismo. Los que desconocen los funcionamientos tan complejos de la lengua hay que estar, digamos, hay que ser un temerario para intentar cambiar algo que se desconoce. Eso por un lado. Y a su vez, otra característica que favorecerá entonces la inmutabilidad tiene que ver con esto, es que los mecanismos de la lengua, dice Saussure, son dentro de todas las instituciones, de todo lo conocido, de todos los sistemas, es lo que menos síntoma de crítica presenta. Claro, es decir, salvo, repito, en los claustros especializados, ¿no? Pero, ¿quién podrá establecer una crítica sobre el funcionamiento o la declinación del genitivo en el latín? ¿Quién va a armar un debate crítico a nivel nacional o mundial sobre eso? Eso se resuelve en ámbitos muy pequeños, repito, y en ámbitos especializados. Entonces, esto está relacionado con la ignorancia de los mecanismos que hacen funcionar a la lengua. Repito, salvo que se esté presionando desde un estado que se lo financie, etcétera, digamos, la lengua fluye, fluye, fluye y no genera debates críticos o malestares críticos. Por otra parte, dice Saussure, otra característica que va a favorecer la mutabilidad son las reglas y las leyes arbitrarias del signo. Bueno, el carácter arbitrario del signo, lo que hablábamos hoy. Después dice otra cosa, multiplicidad de signos para constituir una lengua. Claro, él dice que la lengua tiene tantos y tantos y tantos signos combinados entre sí que resultaría muy difícil aunque quisiéramos poder cambiarlos. Carácter demasiado complejo del sistema, bueno, lo que afirme hoy también, dice resistencia colectiva a toda innovación lingüística. Repito, si acá no existiera, digamos, un fogoneo por parte del Estado o incluso de ciertas instituciones que quisieran promover una jerga, un argot de unas minorías e imponérselo a las mayorías, de maneras inconscientes, la gente no tiende a cambiar la lengua que maneja o la lengua materna. ¿Y por qué, dice Sossiur? Porque en el fondo, porque en definitiva, todos estamos orgullosos de la lengua que hemos heredado. Pero, ¿cómo no vamos a estar orgullosos de este castellano tan musical que hemos heredado y que podemos cada día mejorar? Yo coincido completamente con Sossiur en este aspecto. Pero el último, el último aspecto que promoverá entonces la inmutabilidad y la rigidez del signo es el tiempo. Si se ha de producir un cambio, si se ha de producir un cambio en el signo y en la lengua, será muy leve, dice Sossiur, muy leve y llevará muchísimos años, muchísimos años. La lengua sufre pequeñas modificaciones, la sufre y ahí entra el concepto de mutabilidad. Pero lo que va a determinar esos pequeños cambios, esas pequeñas mutaciones, es el tiempo. Es decir, el mismo aspecto que promueve la inmutabilidad, también favorece a la mutabilidad. Lo que pasa es que los rangos de tiempo son, digamos, muy extensos para que un cambio se produzca. Entonces, mientras pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, la lengua en todos sus sistemas a grandes rasgos se mantiene inmutable. Si te ha gustado el video, si te han quedado claro los conceptos de esta segunda parte, te espero en breve en el tercer y último video en el que terminaremos de analizar los conceptos más relevantes del curso de lingüística general de Ferdinand de Sossiur. Saludos cordiales para todos.